Hay casi 1,5 millones de personas en estos momentos que están en gravísimo riesgo si las operaciones militares se extienden a Rafá. Y yo creo que todos tenemos que centrarnos en estos momentos en lo verdaderamente esencial. Lo verdaderamente esencial es el alto el fuego, la liberación de los rehenes, el acceso de la ayuda humanitaria y la implementación de la solución de dos Estados. Todo el gobierno está unido en la búsqueda de la paz en Oriente Medio.